¿Qué es la obra de Paul Gauguin? Las obras que él hizo a lo largo de su vida artística, entonces creo que sí, es maravilloso poder estar presente en esta exposición y que hayan podido traer esta exposición a Panamá. ¿Se puede aprender mucho del arte, de la forma como él pintaba en aquellos tiempos? Sí, yo pienso que sí, se puede aprender mucho porque como estamos viendo él, él tomaba sus pinturas, la vida cotidiana, la vida diaria, todo lo que él podía ver y lo que plasmaba era lo que él veía. Entonces a mí me llama mucho la atención los colores que él utilizaba porque está utilizando como una veladura y eso es la visión que tiene el artista del objeto. Entonces eso lo hace más fuerte todavía porque es la impresión que tenía él mismo acerca de lo que estaban viendo sus ojos. Gracias. Gracias.